Son tantas las cosas que podemos situar en Roma o que tuvieron un desarrollo bajo ese gran imperio romano que sin duda es interesante mirarlo. Y si lo miramos con lo más parecido a un imperio en el siglo XXI y luego de mediados del siglo XX, que es Estados Unidos, un imperio contemporáneo me refiero, que es Estados Unidos, pues sin duda que es interesante. Y si ese debate lo traemos al presente en un momento en el que Estados Unidos vive un momento muy peculiar de su historia, donde puede haber cambios y donde por lo menos una de las primeras cosas nuevas que tenemos es a Estados Unidos emitiendo incertidumbre, ¿no? Con un liderazgo político nuevo que no todos terminamos de entender, pero que, bueno, está liderando Estados Unidos y está liderando un poco o rehaciendo, deshaciendo, reformando el orden liberal que hemos conocido después de estos últimos 70 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que el momento que vive, Estados Unidos que vive, vivimos a nivel de la geopolítica, de las relaciones internacionales propicio para generar esta comparación con un gran imperio, ¿no? Momento en el que hay alguna reflexión sobre el futuro de Estados Unidos como el país hegemónico, el principal país de este orden internacional por Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un buen momento para reflexionar sobre todo esto y más de la mano de estas diferencias y similitudes a través de la historia que seguro nos traerá el expositor. Confieso que estoy sumamente interesado en escucharle. Sé que ustedes también, así que no le castigaré más escuchándome a mí, que no han venido a escucharme a mí, sino a escucharlo a él. Simplemente reiterarle el agradecimiento por su presencia y con esto tratar de motivar un poco el interés que ya sé que tienen por la charla. Muchas gracias y de Funglobe esperamos verle más a menudo aquí en esta, su casa. Siéntanlo así como su casa, abierta al debate, abierta a las ideas. Muchas gracias y espero que disfruten de esta charla. Señoras y señores, muy buenas noches. Funglobe, muy buenas noches. En la escuela diplomática de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de FIARTE, Feria Internacional de Arte, en el Otelo de Panicolás Teobando, en la zona colonial. Y así mismo también se presentó en el Centro Cultural Fernando Peña de Fillon. En el caso de Enrique Pina, nosotros siempre hemos sabido más de él por ser tenor, un gran embajador cultural dominicano por el mundo. Pero Enrique, además de eso, es diplomático de carrera y cuenta con un doctorado en la Universidad Sapiencia de Roma, que es algo poco usual nosotros ver a una persona que combine el arte con la diplomacia. Yo les traje algunas imágenes. Esta es de la presentación de la charla aquí en Funglobe, del año pasado. Aquí tenemos imágenes de lo que le refería anteriormente, mientras Enrique presentaba la conferencia de rol del arte en la diplomacia en el marco de FIARTE. Y aquí tenemos algunas imágenes de su presentación en la Escuela Diplomática de la Cancillería. Vamos a ver aquí una imagen en la que Enrique presenta su tesis doctoral, como les decía, en la Universidad de la Sapiencia de Roma, donde obtuvo el mayor honor de esa universidad italiana. Puedo decir que en el tiempo en que se licenciaba en mercadeo en la Universidad APEP, dedicó tiempo a sus estudios de canto en el Conservatorio Nacional de Música, bajo la orientación de la profesora Ivonne Assa. Asimismo, se trasladaba de Italia, donde recibe clases de las grandes luminarias de la ópera, entre las que destaca el tenor Franco Corelli. Para ello, Enrique tuvo que viajar constantemente por espacio de seis años desde Roma a Milán. Durante su permanencia en Italia, obtuvo el máster en estudios europeos por el Instituto Alcide de Gasperi, que es la sede de la Comisión Europea para Italia. También se formó en diplomacia eclesiástica en la Academia Diplomática Vaticana, domina con gran fluidez los idiomas inglés, francés e italiano, y tiene buenos conocimientos del portugués. Ha fungido como diplomático ante el gobierno italiano, ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, ante el Vaticano, durante los últimos seis años del pontificado de Juan Pablo II. Aquí tenemos una imagen en la que el doctor Enrique Pina aparece con el Papa Juan Pablo II en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, pero también Enrique ha fungido como representante diplomático ante la Organización de los Estados Americanos en la OEA, en Washington DC. Fue condecorado por la Soberana Orden Militar de Malta con la Cruz de Comendador Almerito Maltés y por el Papa Juan Pablo II con la Cruz de Comandante Cuestre de la Orden de San Gregorio Magno con Placa de Plata. Aquí vemos en la imagen cuando el doctor Enrique Pina recibe dicha distinción y esta última condecoración le fue otorgada en el Palacio Apostólico por el entonces jefe de protocolo Vaticano, Monseñor Tomaso Caputo. Ha representado al país cantando para varios jefes de Estado. Como vemos aquí, Enrique Pina está saludando al presidente de Colombia, el doctor André Pastrana, y ha participado en diversos canales de la televisión italiana, entre ellos la RAE. Aquí tenemos una imagen. Asimismo, ha ofrecido numerosos conciertos de beneficencia en escenarios de prestigios como son la Basílica de San Pedro. Aquí tenemos una imagen. Aquí tenemos otra cantando en la Basílica. Y aquí tenemos una tercera imagen de esas presentaciones de Enrique en San Pedro. En el marco de los actos especiales para las Naciones Unidas, también se presentó en el Coliseo de Romo, como vemos en la diapositiva. También en la Catedral Primada de América, en el Carnegie Hall de New York, en el Teatro Nacional del Seget en Hungría, y en Praga por invitación del presidente de la República Checa. En el 2011, su trabajo cultural fue premiado por Acroarte como artista clásico destacado en el extranjero, mientras que en el 2013, representó al país cantando la parte del tenor en el Rekin de Verdi, durante las celebraciones por los 200 años del nacimiento de Giuseppe Verdi en Manhattan. Ha participado en numerosas óperas en diferentes escenarios. Aquí vemos a Enrique en el concierto para la Exxon Móvil, por invitación del presidente Gerard Cullenberger en Virginia, Estados Unidos. También lo vemos aquí en el rol del Rey Gustavo II en la ópera Baile de Máscaras en New Jersey. Y en esta imagen lo vemos haciendo la parte, bueno, al final, de la parte del tenor del Rekin de Verdi en la Iglesia de Santa Teresa, en Montreal, en Canadá. Sus excelentes críticas pueden encontrarse en Google.com y parte de su trabajo cultural puede verse también en la red de videos de YouTube.com bajo el nombre de Enrique Pina Tenor. Asimismo, ha intervenido en la televisión dominicana reflexionando sobre varios aspectos históricos y políticos dada su formación integral, agotando temas como la Roma Republicana e Imperial, los Reyes de Francia y la Revolución Francesa. Recientemente, realizó varias presentaciones en los Estados Unidos, logrando realzar la imagen de la República Dominicana en ese país. Su primera aparición fue en el Altamura Cultural Arts Center de Raptoe, al norte del estado de Nueva York, en el concierto Los Héroes y Heroínas de Verdi. La presentación del doctor Enrique Pina fue acogida con beneplácito por la parte de los asistentes, correspondiéndole el cierre del evento con la famosa y difícil área de la ópera de Rigoleto, la Donne Móvile. La aprobación del público le valió al tenor dominicano una invitación para representar a nuestro país, nada más y nada menos que en Polonia, durante el mes de noviembre del pasado año. Luego, Enrique Pina se trasladó a la Florida, donde tuvo dos exitosas presentaciones en el rol del pintor Mario Cabradosi en la ópera Tosca de Giacomo Puccini, en el South Miami-Dade Cultural Arts Center, cuyas excelentes críticas se pueden encontrar también en Internet. Al inicio de cada presentación se mencionó que el tenor venía de Santo Domingo, lo que llenó de gran orgullo a la comunidad dominicana que estuvo presente en el teatro. No obstante, la puesta en escena de Enrique Pina tuvo repercusiones más allá del ámbito del teatro, ya que fue invitado a la International Studies Chartered School situada en el corazón de Miami, Florida, para tener un diálogo con los estudiantes de esta escuela caracterizada por el alto rendimiento académico de quienes estudian ahí. En esta ocasión, ustedes van a ver que, a pesar de que Enrique siempre lo vemos muy formal, porque es un tenor, una persona diplomática, las autoridades de la escuela le pidieron que fuera de manera informal para no impresionar a los estudiantes. Entonces, empezaron un diálogo y ellos quedaron muy interesados en saber, o sea, en qué consistían sus trabajos como representantes diplomáticos de la República Dominicana y como cantante de ópera. Entonces, a petición popular, ellos quisieron que Enrique interpretara una canción y él les interpretó O Sole Mío. Al final, quedaron tan impresionados que el propio director de la escuela le mandó un reconocimiento especial a Enrique y aquello terminó, o sea, en aplauso y los jóvenes aquellos impresionados porque no habían tenido la oportunidad de interactuar con este tipo de personas que a veces uno considera como tan emblemáticas y como tan inaccesibles, pero resulta que son tan humanas como nosotros y sobre todo en el caso de Enrique, que es una persona muy especial, no es porque esté aquí delante, pero es una persona sumamente sencilla, sumamente ecuánime y con una preparación que pocas personas logran alcanzar, que es una persona sumamente disciplinada y yo creo que solamente así uno puede hacer lo posible. Debo decir además que Enrique tuvo el honor de interpretar el Ave María delante de miles de personas a propósito de la ceremonia que se realizó en el Palacio de los Deportes el año pasado para la toma de posesión del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, primado de América, Monseñor Francisco Osoria y recientemente cantó en un almuerzo privado convocado por la primera dama de la República Dominicana licenciada Cándida Montilla de Merida con motivo de la celebración de sus cumpleaños. Aquí vemos al doctor Enrique Pino mientras interpretaba una de las piezas para el evento y en la otra imagen al lado aparece con nuestra primera dama Cándida Montilla de Merida. En esta imagen me siento muy orgullosa de hablarles sobre ellas porque anteriormente yo les había citado que las presentaciones de Enrique en Estados Unidos le valieron invitaciones para Polonia. A veces uno lo dice y lo incluye dentro del haber biográfico pero son cosas que muchas veces no se dan. En este caso, curiosamente, ha sido afirmativo y Enrique tuvo una gira por Polonia cantando en diferentes escenarios como es el que aparece en la imagen que es en la sala de concierto de la ópera de Baiton en Silesia, Polonia. Aquí, por ejemplo, vemos la vista de un público bastante cargado y aquí el doctor Enrique Pina cantando en la sinagoga de Caracovia. Algo sumamente impresionante porque pocos dominicanos tenemos la oportunidad de convertirnos en embajadores culturales por el mundo promoviendo nuestra República Dominicana. Recientemente representó también a nuestra República Dominicana en lo que fue el homenaje de la gala lírica en el Teatro Nacional en honor al gran tenor dominicano Rafael Sánchez Sesteros. Aquí tenemos una imagen de Enrique en nuestro Teatro Nacional y cabe destacar que para este 2017 se encuentra entre los novenados a los premios soberanos en el renglón cantante lírico. Sin más preámbulo les dejo a todos con la conferencia Diferencias y similitudes entre el Imperio Romano y el Imperio Americano que dictará mi muy querido amigo el doctor Enrique Pina. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Ante todo quiero agradecer a Fungló de la acogida que siempre me dan organizando esta conferencia que yo escribo y reflexiones. Quiero también agradecer a Lilian Carrasco de Curi que me haya dado una mano con el PowerPoint que yo voy a ver son varias imágenes. He sido testigo de las varias facetas que tiene una madre ella tiene una hija de menos de un año y con el brazo derecho le daba el pecho y con el brazo izquierdo le daba el pecho y con el brazo derecho tenía el laptop y armaba el PowerPoint así que es un gran mérito realmente que solo una madre sí, un aplauso. Gracias Lilian por haberte plurado ¿sabes? Bien gracias a todos ustedes por haber venido desafiando el tránsito y la falta de parqueo aquí mi estilo es siempre hablar 45 minutos porque después de 45 minutos hasta si cerró en cáncer ¿verdad? Este es un tema muy complejo y muy vasto y si por casualidad me paso de los 45 minutos le voy a pedir disculpas y le pido un poco de comprensión porque vamos a tocar muchos temas interesantes los temas para que ustedes tengan una panorámica de lo que vamos a hablar hoy los temas son los siguientes la vocación internacional romana versus el aislacionismo americano la diplomacia de las legiones romanas y la diplomacia de los portaaviones americanos en las costas la gula romana y la gula americana la lujuria romana versus la lujuria americana la política romana del pan y circo y la política americana de la televisión y los deportes y después por último la decadencia de los imperios bien el que haya tenido la oportunidad de visitar lo que fue una vez la la que fue la capital del imperio romano Roma sabe que en Roma hay un capitolio que fue una de las que es una de las colinas de las siete colinas de Roma la más importante porque era donde se concentraba el símbolo del poder de la Roma antigua curiosamente lo mismo pasa en Washington hay otro capitolio que toma el nombre del de Roma el que ha visitado Washington ha visto que el monumento a Jefferson no es otra cosa que una réplica de dimensiones más modestas del panteón de Agripa en Roma ¿lo ven? esta es mucho más grande otra cosa curiosa que pasa desapercibida al que visita Washington es que en el monumento a Lincoln si ustedes se fijan donde Lincoln apoya las manos eso que se ve con unas como unas lazos cruzados no es otra cosa que un símbolo de la autoridad romana esos son los fases lectores mírenlo ahí mírenla comparación también eso era un símbolo de la autoridad romana y por qué uno encuentra en Washington todos esos símbolos porque desde el principio los Estados Unidos han querido emular lo que fue el imperio romano y en parte lo han logrado porque no ha habido en la historia de la humanidad una potencia con el poderío militar de los Estados Unidos y con un control sobre la humanidad gracias a los avances de la tecnología pero curiosamente los imperios no se mantienen por la fuerza de las armas y tampoco por el control que uno ejerce por encima de ellos los imperios duran por todo otro tipo de actitud en una política de tolerancia de comprender la mentalidad y la cultura de los pueblos que están bajo su imperio porque nada impuesto por la fuerza tiende a durar en el tiempo y en esto los romanos fueron por mucho superiores a los americanos y ahora lo vamos a ver vamos a ver vamos a comparar la vocación internacional romana versus el aislacionismo americano desde su nacimiento en el año 753 a.C. Roma miró hacia afuera sabiéndose culturalmente inferior importó la cultura griega y no solamente importó la cultura griega sino que importó su idioma o sea aprendió el griego que era el idioma internacional de esa época como lo es hoy el inglés y toda la cúpula romana se jactaba de ser de cultura helénica por eso uno no se sorprende que una simple ciudad que empezó en el 753 a.C. llegó gradualmente y hago énfasis gradualmente a través de los siglos a ser un gran imperio que iba desde Inglaterra como ustedes ven en el norte hasta lo que es hoy Irak todo eso fue un proceso lento muy lento y gradual basado en una política de tolerancia y de integración ¿por qué? porque los jóvenes legionarios romanos que llegaban a esos territorios y ocupaban curiosamente formaban familia con la mujer de esos sitios y los niños que nacían de esas uniones nacían bajo la cultura romana y el mundo fue gradualmente romanizándose de la manera más simple que hubo nunca impuso su politeísmo todo lo contrario dondequiera que llegaban y encontraban a una divinidad lo dedicaban a un templo en Roma porque era superstición se dijo bueno vamos a dedicarle un templo por si acaso una actitud una actitud completamente diferente vemos en los americanos si los romanos miraron hacia afuera los americanos miraron siempre hacia adentro cuando en el 1823 1824 el presidente James Monroe dijo América para los americanos que es John Quincy Adams pero se lo atribuyen a él también no era una manera de mirar hacia afuera era una manera de excluir a los europeos del hemisferio americano con tal de garantizarse el abastecimiento de materia prima que en esa época era azúcar madera caucho pero no era una manera de mirar hacia afuera en un artículo muy interesante para que ustedes entiendan la mentalidad americana Henry Kissinger publicó un artículo sumamente interesante donde él dice que el senado americano que es el responsable de la política exterior de los Estados Unidos está compuesto de su gran mayoría por senadores que nunca han tenido un pasaporte ¿qué significa eso? que nunca han salido de los Estados Unidos y son los responsables de la política exterior de consecuencia tampoco hablan otro idioma solamente que el inglés y a esto se suma un desconocimiento total de la geografía mundial en el 2004 este es el senado americano en el 2004 me tocó vivir una experiencia muy singular estaban los debates entre George Bush y John Kerry por la presidencia y la embajada americana en Roma invitó a los diplomáticos para que asistieran al control de los votos y cuando salió electo George W. Bush por la segunda vez el funcionario americano obviamente de sentimiento demócrata me expresó que era un amigo muy cercano no voy a citar el nombre para protegerlo me dijo lo siguiente voy a citar textuales dice Enrique es una pena que un hombre capaz y preparado como Kerry no haya sido elegido presidente de los Estados Unidos pero no podía salir elegido en un país mentalmente limitado como el nuestro imagínate que la gente se burlaba de él por el solo hecho de que hablaba francés oiga la actitud en las dos guerras mundiales han sido reluentes entrar en guerra en la primera entrado en 1917 y cuando Woodrow Wilson propuso la creación de la sociedad de las naciones que mucha gente no sabe que fue el primer intento de Naciones Unidas esa es la la predecesora de Naciones Unidas la idea se cayó en Estados Unidos porque los americanos querían volver de nuevo al aislacionismo precedente a la primera guerra mundial en la segunda guerra pasa lo mismo ese ataque sorpresa de Pearl Harbor es lo que hace que los americanos entren en la segunda guerra mundial pero yo antes de eso Corden Hall que era ministro de relaciones exteriores decía es necesario que si la casa de tu vecino está en fuego está tomando fuego que tú le prestes tu extinguidor porque si no el fuego va a venir a tu casa pero tuvo que venir Pearl Harbor un ataque sorpresa fíjense que lo he puesto en comillas verdad porque hay una parte de los historiadores que dicen que el ataque no fue sorpresa que se sabía del ataque y dejaron que sucediera yo he tenido una experiencia directa con esta teoría porque cuando vine de Roma en el año 2001 a buscar documentos para hacer mi tesis de doctorado en Roma me encontré curiosamente con un periódico dominicano el ataque fue el 7 de diciembre y un periódico dominicano que yo encontré en el archivo de cancillería decía 4 de diciembre decía una gran flota japonesa se dirige al sur del pacífico entonces yo me pregunto digo estábamos nosotros de los dominicanos más informados de los americanos imposible pero esa es la falta de información que existe muchas veces y que se manipula para poder entrar en guerra al final de la segunda guerra mundial no habiendo tenido nunca una vocación internacional se encuentran los Estados Unidos con un rol de potencia mundial no conociendo la geografía no habiéndose interesado por conocer otros pueblos se encuentran con este error de árbitros del mundo y tienen que empezar a improvisar vamos a ver la diplomacia de las legiones romanas y la diplomacia de los portaviones americanos en las costas cuando en la antigüedad había una población que no seguía los dictámenes de Roma y se resistía el emperador decía mándole las legiones y desplegaban las legiones en las montañas alrededor de las poblaciones pero no descendían se quedaban ahí y la moral de todos los habitantes de esa ciudad rebelde cuando esa moral empezaba a desgastarse y cuando ya se temía el descenso de la maquinaria militar más organizada de esa época terrible sucedía algo inesperado y era que de esas legiones se desprendían dos o tres embajadores bajaban de la montaña a hablar con los jefes de esas ciudades y con tonos muy con tonos muy suaves y usando siempre el condicional y con rostros muy buenos así decían por favor nosotros quisiéramos que ustedes nos ayudaran Roma vería de buen gusto que ustedes aceptaran nuestras condiciones por favor entonces imagínense el jefe de esa tribu de esa población que veía de frente estos rostros bolachoni y vuestran la legión romana y dice bueno yo no tengo aquí otra opción eso era un método de persuasión muy contundente por eso muchas veces daban resultados de lo que querían los romanos vamos a pasar ahora a la diplomacia de los portaaviones americanos en las costas todo latinoamericano que haya nacido o crecido en un país cuyas costas se asoman al mar caribe sabe que en algún momento de la historia cuando los ánimos estuvieron caldeados por ideales nuevos que ponían en peligro los intereses de los Estados Unidos de repente aparecieron los portaaviones americanos en las costas con un mensaje implícito si ustedes no corrigen sus posturas tendremos que desembarcar para liberarlos y democratizarlos pero cuando ese lenguaje no era lo suficientemente efectivo se agregaba se agregaba otro lenguaje del más alto funcionario de la embajada dominicana presente en ese país que como un español aproximado decía algo parecido a esto o tu portaaviones o yo portaaviones en ambas estrategias se cumple la sentencia romana ya sea de las legiones romanas y de los portaviones americanos en las costas se cumple una sentencia romana que dice el poderoso cuando suplica en realidad constriñe vamos a ver ahora la gula romana y la gula americana la gula romana si hay un personaje que personifica la gula romana este es sin duda el general Lucio Licinio Lúculo Lúculo fue un brillante general de la Roma republicana que hizo campañas militares en lo que los romanos llamaban el punto que es lo que hoy es Turquía fue sustituido por Pompeo Magno y regresando a Roma bueno pues trajo muchísima comida exótica se hizo famoso por ser el primero en haber introducido las cerezas que venían de esa región y deslumbraba a los patricios romanos haciendo grandes banquete con comida que nadie conocía y un día hizo preparar un gran banquete y se sentó a la mesa solo y el esclavo que le hacía de de maestra de hotel le dijo pero amo te vas a sentar solo a comer sin que tus huepes hayan llegado y Lúculo le dijo no es que tú no me has entendido es que hoy Lúculo ha invitado a Lúculo a cenar sírveme la cena el vino que bebían los romanos aquí vemos una imagen de un mosaico romano prácticamente sacando el jugo de la uva el vino que ellos bebían no era lo que nosotros conocemos hoy como tal era una mezcla del jugo de la de la de la uva de agua de sal y miel ya ustedes se pueden imaginar los los efectos gástricos que una mezcla de esa naturaleza podía dar sí es un es un falso mito de que era un hábito romano de introducirse los dedos en la en la en la garganta para vomitar pasaba pasaba pero no era un hábito generalizado pasaba más bien todo lo contrario la cúpula romana consideraba un hecho de de refinamiento el comer con moderación o sea que no era la costumbre generalizada vamos a ver ahora la gula americana una de las cosas que más me impresionó cuando yo llegué de que pasó aquí cuando yo llegué de Roma donde había vivido 18 años a los Estados Unidos fue ver las enormes porciones que se servían en los restaurantes yo recuerdo como hoy que la primera vez que comí en los restaurantes comí la mitad y la otra mitad me la llevé para el casa porque era demasiado era para dos personas una cosa increíble la comida americana contraria a la comida romana es una comida altamente procesada y alterada por la mano humana llena de conservantes y esto porque porque el conservante porque las leyes están hechas a favor del productor y no a protección del consumidor porque los conservantes porque se le da el privilegio al productor de ponerle la mayor cantidad de químico posible con tal de vender su producto en el mayor tiempo posible y no perder dinero la salud del consumidor a nadie le importa por eso dicen que de aquí al 2030 la gran la mayoría de la población será obesa por eso hay tanta epidemia de no solo de obesidad sino de diabetes porque todo está alterado el cuerpo no logra digerir eso el mito del sándwich americano a la hora de almuerzo el pequeño sándwich con comida ligera para volver a trabajar es un mito que quedó ya en el pasado hoy en día los americanos se comen un gran sándwich al mediodía y otra gran comida en la noche y todo esto acompañado de bebidas adulcoradas endulzadas con sirop de maíz fructosa de sirop de maíz que es un adulcorante que no solo no viene registrado el punto de saciedad por el cerebro sino que también estimula el apetito entonces uno empieza a tomar y empieza a comer a comer a comer a comer y no se sacia nunca este panorama preocupa muy poco a las autoridades americanas por el simple motivo de que un ciudadano enfermo en los Estados Unidos no es un peso para el Estado como lo sería en un país como Canadá o en un país europeo donde la medicina es socializada que si es un peso y por eso tienen grandes controles de calidad porque no quieren que nadie sea enfermo porque son un peso para el Estado pero en Estados Unidos no importa hay de aquel que en edad productiva siendo ciudadano americano o residente americano no goce de la cobertura de un seguro médico porque está abandonado a su destino el que quiera tener más información porque muchos de esos alimentos están llegando aquí yo los invito a hacer una búsqueda hay unos documentales de este señor el doctor Robert Lustig en inglés sugar the bitter truth en español la pandemia del azúcar yo les recomiendo que los escuchen y los vean porque son sumamente interesantes vamos a ver ahora la lujuria romana versus la lujuria americana la lujuria romana esto que les estoy mostrando aquí es una de las imágenes menos evidentes de los prostíbulos de Pompeya esta fue la más suave que encontré para la conferencia ya ustedes se pueden imaginar lo que hay ahí en la red la sexualidad romana tuvo mucha influencia de la cultura griega primero de todo la desnudez no era un tabú los hombres hacían ejercicios físicos desnudos en los gimnasios llenos de aceite después que hacían los ejercicios físicos entre hombres con una espátula se quitaban el aceite para ir a las termas esa cercanía física el toque físico que para nosotros hoy en nuestra cultura judeo cristiana es un poco tabú en esa época no lo era era algo parecido como todavía hoy en el mundo femenino en nuestra cultura judeo cristiana las mujeres se abrazan se besan eso existía igual con los hombres en esa época el sexo era vivido como una manera más de diversión la homosexualidad era completamente aceptada y ante nuestros ojos esa civilización nos parece un poco promiscua y el ejemplo más palpable que tenemos nos da el genio militar más completo que dio la historia de Roma Cayo Julio César fue político excelente político excelente militar estratega y táctico gran orador jurista escritor y hasta proyectador urbanista de la ciudad de Roma tanto es así que los diseños que César tenía en la mente cuando murió que lo dejó fueron hechos hasta 100 años después de su muerte por el operador Claudio donde fue el puerto de Ostia en Roma 100 años después o sea una vida entera no le fue suficiente a César para completar todo lo que él quería hacer y sin embargo él se decía en su tiempo que era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos esto que estamos viendo aquí es muy interesante porque es la reconstrucción digital de lo que con mucha probabilidad fue el rostro de César en base a la única estatua que llegó hasta nuestros días que fue la única estatua que se hizo estando César modelando él como modelo y que lo captó con todas sus facciones por eso cuando vemos en la ciudad de Pompeya en el Golfo de Nápoles que fue detuido en el año 70 después de Cristo por el volcán de Sub y vemos los cadáveres con la boca abierta porque se asfixiaban fue una lluvia de lava que cayó encima de toda la ciudad nos sorprende lo que los arqueólogos han querido llamar los amantes de Pompeya estas dos personas en los últimos instantes de vida que le quedaban decidieron dedicarse a la actividad que más le complacía y en eso le sorprendió la muerte quiero que se fijen en el agujero del cráneo del cadáver que está a la derecha eso se debe a que todos los cráneos el de la izquierda también tiene otro agujero pero eso se debe que las altas temperaturas ya la persona muerta las altas temperaturas dilataban el cerebro y rompían la cavidad craneal a eso se debe esa esa ese agujero del cráneo ahora vamos a ver la lujuria americana contrariamente a lo que Hollywood nos quiere vender la cultura americana es una cultura inhibida emocionalmente el llanto masculino es visto como un síntoma de debilidad las mujeres se quejan de la falta de expresidibilidad de los hombres y lo que es más sorprendente aún se quejan de la higiene un psicólogo amigo mío que es terapeuta de pareja con 45 años de experiencia me dijo Enrique tú no te puedes imaginar aquí el 90% de la pareja que vienen aquí a buscar consejo ellas todas se quejan de la falta de higiene de su compañero y no te estoy hablando de gente a nivel de obrero te estoy hablando de gente a nivel de altos ejecutivos profesionales abogados eso es un un dato constante en mis consultas esto hace que las relaciones se hagan difíciles por eso interviene un factor desinhibitorio para precisamente aliviar todas esas extensiones necesitan sustancias estupefacientes no es una casualidad de que Estados Unidos es el mayor mercado de las drogas del mundo es porque funden una función social la persona bajo el efecto de los estupefacientes tiene una garantía al día siguiente si hubo exceso bueno ya estábamos al efecto de la sustancia disculpa es algo para una garantía para poderse lanzar desenfrenadamente a las pasiones con una excusa válida todo lo que es sexo en Estados Unidos es vivido con gran obsesión con grandísima obsesión y si eso toca figuras de relevancia pues entonces vienen los medios y lo multiplican y lo amplifican para los que no pertenecemos a esa cultura nos choca sobremanera el hecho de que se promueva un impeachment en contra de un presidente que mintió en algo relativo a su intimidad sexual y sin embargo no se promueva un impeachment en contra de otro presidente que también mintió llevando todo un país en guerra en base a una mentira lo cual es más escandaloso aún o sea no lo entendemos pero esos son los Estados Unidos vamos a pasar a la política romana del pan y circo versus y la política americana de la televisión y los deportes aquí vemos una vista del coliseo de Roma y unas y unas unas ¿cómo se le llama aquí? hogazas ¿eh? hogazas de pan hogazas de pan gracias es que he buscado estas imágenes en varios videos y se me cruzan bien la política del pan y circo para uno entender la política del pan y circo romana primeramente hay que entender cómo vivía un ciudadano romano en la Roma imperial aquí hay una reconstrucción del museo de la civilización romana que está en Roma increíblemente el 80% de los ciudadanos romanos no tenía casa propia el romano promedio alquilado a una habitación cada noche para pasar la noche dormir ahí y al otro día salir de la calle a hacer el resto de sus funciones y esto era debido a que en el concepto de habitación romana la habitación era un lugar única y exclusivamente para dormir ahí no se hacía más nada ni se leía ni se nada se iba a dormir al final del día todo el resto se hacía afuera por eso nos sorprenden en sobremanera las modestas dimensiones de las habitaciones de los huelpes de la vía del emperador Adriano en Tívoli esos cubículos que ustedes ven ahí era una habitación esto era un espacio esto es un espacio todavía que de unos 7 metros cuadrados que cabe para el que no es muy práctico de medidas en 7 metros cuadrados cabe una cama queen y una mesita de noche más nada y uno dice ¿y cómo puede ser que esta esta villa construida en el mayor esplendor y riqueza del imperio romano tenía dimensiones tan modestas y era por eso porque el romano venía ahí solamente a dormir el resto lo hacía afuera su necesidad su necesidad fisiológica lo hacía afuera se bañaba hacía ejercicio en la terma aquí vemos la terma de dioclesiano en Roma y todo eso a un precio sumamente sumamente asequible por eso para esos ciudadanos pobres fue que el emperador augusto creó la política del pan y sechichensis pan y circo para tú tener la gente tranquila decía el emperador augusto dale pan y circo y no te van a molestar esa política la continuó también el emperador despaciano ustedes vieron la imagen del coliseo con el pan cuando se inauguró el coliseo ustedes saben cuántos días duraron las celebraciones por la inauguración del coliseo 100 días comiendo y bebiendo gratis para tener a la gente tranquila si por eso ya desde la época romana voy a citar a juvenal poeta romana decía ya desde hace mucho tiempo desde que no se venden ya los votos miren se vendían los votos en la antigua Roma también el pueblo ha renunciado a sus propios deberes tiempo atrás se le atribuía todo el poder al pueblo los falsos lectores legiones ahora deja que todo suceda y desea solamente dos cosas pan y circo increíble vamos a ver la política americana de la televisión y los deportes si el ciudadano romano tenía que salir a las calles para beneficiarse de la política del pan y circo el americano no tiene que hacer nada de eso porque lo tiene todo desde el sofá de su casa miren que diferencia el grande triunfo de la plutocracia americana es haber dado casa propia aunque sea de madera y de yiso con aire acondicionado o calefacción dependiendo de las necesidades térmicas esta es una casa americana en proceso de construcción todo madera y las divisiones de yiso por eso uno se sorprende como vienen esos tornados y se llevan poblados enteros porque están hechas de madera y de yiso solamente otro gran triunfo de la plutocracia americana es el haber facilitado electrodomésticos lavadoras televisiones vehículos con financiamiento conveniente y increíblemente también comida chatarra porque aunque parezca mentira esa comida chatarra tiene una función importantísima y es precisamente la de mantener a los pueblos tranquilos no podemos olvidarnos que uno de los mayores motores de la revolución francesa no fueron solamente las ideas del iluminismo sino que fue el hambre también la turba de mujeres con picos que vemos aquí picos y lanzas que caminó 25 kilómetros a pie de París hasta Versalles no fueron a protestar por el derecho divino del monarca fueron a pedir pan por eso una población con el estómago lleno con vehículos con televisión donde le pasan deporte de las 24 horas reality show novela soap opera todo eso no se va a tirar a la calle a pelear por ningún ideal por más sublime que esto sea si Marx en el siglo XIX decía que la religión era el opio de los pueblos hoy podemos decir hoy tenemos que hacerle un upgrade a esa frase y decirle hoy la televisión es el opio de los pueblos y ya por último creo que estoy dentro de los parámetros de los 45 minutos la decadencia de los imperios un síntoma que precede a la decadencia de los imperios es definitivamente la madurez y la madurez en el imperio romano empezó a ponerse de manifiesto cuando empezaron a haber emperadores que no venían de la península itálica aquí vemos a Trajano que venía de Santiponce lo que es de Itálica que es hoy lo que corresponde a Santiponce en Sevilla el emperador Adriano también por lo tanto es un síntoma de madurez de que hayan elegido que hayan elegido un presidente afroamericano ¿cómo? que hayan elegido un presidente afroamericano eso deja abiertas las puertas para que en un futuro también pueda haber un presidente latinoamericano ¿por qué no? y mujer porque increíblemente los Estados Unidos no han tenido nunca un presidente mujer latinoamerica y Europa sí para que ustedes vean que son una sociedad todavía sumamente conservadora otra cosa de la decadencia de los imperios es que contrariamente a lo que pasó con las tribus bárbaras de los visigodos del 410 y los vándalos del 455 que invadieron el imperio y destruyeron todo las otras invasiones bárbaras no invadían para destruir el imperio invadían para beneficiarse de los beneficios para gozar de los beneficios del imperio gozar de la terva gozar de la comida gozar de todo de la misma manera en que lo hacen hoy los inmigrantes y documentados en la frontera con México y Estados Unidos es exactamente un paralelo cuando Roma empezó a percibir su fragilidad empezó a construir murallas para protegerse porque ya estaba percibiendo su propia debilidad aquí vemos una obra de ingeniería increíble este es el muro de Adriano ustedes ven a la izquierda el mapa partía Inglaterra en dos de extremo a extremo y aquí hay una gráfica de más o menos de cómo era para protegerse de las invasiones bárbaras de la misma manera en que Donald Trump propone el muro entre México y Estados Unidos es una conciencia una toma de conciencia de su propia fragilidad otro síntoma de decadencia lo pudimos ver en los recientes debates entre Donald Trump y Hillary Clinton nunca en la historia de los Estados Unidos se había llegado tan bajo con insultos personales amenazas y cosas muy lamentables el que ha tenido la oportunidad de ver el debate entre John Kennedy y Richard Nixon dos estadistas de alto nivel ambos que fueron presidentes de los Estados Unidos van a notar la gran diferencia que hay entre ese debate y el que hubo recientemente nada que ver con ese lamentable circo estamos viviendo la era cibernética y esta era cibernética acelera los procesos por eso una noticia le da la vuelta al mundo en cuestiones de segundos un desafío un desafío para todos no solamente para la clase política sino para todos el desafío a la transparencia y a la coherencia lo que nacimos durante la guerra fría en el siglo XX el mundo estaba en ese momento dividido en dos bloques un mundo estático congelado en dos bloques este y oeste que parecía que no se iba a mover por siglos sin embargo todos nos sorprendimos cuando vimos en directo por televisión en octubre del 89 la caída del nudo de Berlín todos vimos delante de la televisión una página de historia todos estábamos conscientes de que se cerraba un ciclo y caía la unión soviética yo ahora como les digo entro en el campo de la conjetura no estoy ni afirmando ni negando yo creo que probablemente alguno de los que esté aquí quizá yo en mi vejez o alguien más joven que yo pueda ver la caída del imperio americano eso estará por verse siguiendo la tesis de Plutal con la vida paralela de que la historia se repite y que solamente cambia los actores yo quiero terminar con una cita de la Ecclesiatede de Salomón que dice así generación va y generación viene mas la tierra siempre permanece y no hay nada nuevo debajo del sol gracias